Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación y Servicios Educativos han sometido a la atención del Pleno de esta soberanía un dictamen referente a modificar el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes y adiciona la fracción décima segunda bis al artículo 33 de la Ley General de Educación en materia de educación de los formatos y documentos para evitar la discriminación. El dictamen tiene su origen en la minuta que la colegisladora envió a la Cámara de Diputados para su estudio, análisis y aprobación en su caso. El punto central de la minuta aludida se refiere a que derivado de que los formatos y documentos en uso en las diferentes dependencias federales, estatales y municipales previstos en las leyes y reglamentos en vigor no consideran las diversas posibilidades de asentar los nombres y apellidos de las personas, se originan situaciones en las que resultan afectados en sus derechos humanos. La minuta señala como objetivo fundamental no establecer diferencias entre todas aquellas personas que cuenten con dos apellidos o con un solo apellido, razón por el que considero de importancia que la sociedad mexicana deje atrás estereotipos anquilosados que además son obsoletos. La discriminación anotada cobra mayor relevancia cuando se trata de menores de edad que no comprenden a cabalidad el problema, por lo que es obvio de situaciones no deseadas se han legislado atinadamente por la colegisladora en tal sentido. El mérito de lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen en comento. Es cuanto, diputado presidente.